En la línea telefónica, se lo agradezco al candidato a la presidencia de la república por la coalición Todos por México, José Antonio Mil. José Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, me da mucho de saludar siempre. Bueno, estamos en ya el último tercio de la campaña formal. Tú has recorrido el país, pues prácticamente desde noviembre del año pasado. Has estado en las diferentes etapas del proceso. Se habla insistentemente, se habla mucho, es casi un lugar común decirlo, de un enojo de la sociedad mexicana. ¿Tú recoges ese enojo? ¿Lo has recogido en tus recorridos, José Antonio? Bien, le cojo una gran preocupación alrededor de muchos temas. Sobre todo el tema de seguridad. La gente lo que está esperando de nosotros es un alternativo, un planteamiento que le haga sentido. Y que le permita recuperar la paz y la tranquilidad. Y reconozco mucha frustración en los retos de pobreza. Y también es una esperanza de escuchar de nosotros cosas que les hagan sentido en términos de cómo vamos a acompañar el esfuerzo que día a día hacen los mexicanos. Bueno, ¿cuál ha sido para ti de lo que has recogido en los últimos meses el reclamo más sentido? Algo que tú digas, no, pues esta persona tiene razón en lo que me está reclamando a mí como candidato a la presidencia. Mira, el de seguridad. Y además, el reclamo y el testimonio, pues es siempre estrujante. Siempre el reclamo de alguien que fue víctima o que algunos de sus familiares, amigos de su entorno, pues fue víctima de un acto de violencia. Estuvimos en Hidalgo el quincemán. Tuvimos un evento muy grande con jóvenes. Y uno de los jóvenes cantaba con un testimonio que fue un novio desgadrador que su padre, Cristian Díaz, se llamaba el joven, que su padre, que era taxista, había sido secuestrado, había sido asesinado y calcinado. Pues un reclamo de justicia sobre la base de un testimonio. De una gente que perdió a su padre víctima de la violencia, sin duda es estrujante y marca. Y de un gobierno lo primero que tiene que hacer es garantizar la integridad personal, la integridad patrimonial de la persona. Y yo creo que ahí hemos fallado. Y tenemos no solo que reconocer que lo hemos hecho, sino que explicar cuál es nuestro diagnóstico y qué tendríamos que hacer para resolverlo. El diagnóstico, el que conocemos todos, pues difícilmente ha llevado, hasta ahora no lo hemos tenido, porque las cifras hablan por sí mismas, a soluciones para hacer frente a este problema. ¿Por qué tendría el candidato de la coalición Todos por México pues esa solución para acabar con la inseguridad en el país? Mira, yo tengo la impresión de que lo que nos sucedió en México es que la delincuencia cambió de escala. Y nosotros no hemos tenido un cambio en la misma magnitud. Y cuando ve uno además el mapa del país, encuentro experiencias exitosas, encuentro algunos datos que nos permiten apuntalar cuál debiera ser la dirección. Y yo creo que tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que trabajar con mucha mayor intensidad en la prevención. Pero una prevención como la que hicimos, de la escala que tuvimos, por ejemplo, en Ciudad Juárez y en Tijuana. Todas las secretarías de Estado, todos los niveles de gobierno, trabajando para reconstruir tejido social por la vía de la cultura, el deporte, el esparcimiento, la reconstrucción del sentido comunitario. Un trabajo mucho más dramático e intenso de prevención. Y ahí tienen que ver policías, evitar que lleguen armas, poderles quitar el dinero, transporte público, cámaras, inteligencia. Pero lo más importante, y yo creo, nos hemos quedado más cortos, un trabajo mucho más importante de investigación para que cada denuncia que se nos haga resulte en una consecuencia para quien violó la ley. Hoy en México tenemos que de cada 100 delitos que se denuncian solo se resuelven tres. El problema más importante que tenemos es ese. Si no podemos investigar para castigar, lo que hagamos en disuasión y intervención se va a quedar corto. Necesitamos reconocer que enfrentamos un reto enorme y que enorme tiene que ser la respuesta en estas tres dimensiones. Bueno, han pasado dos meses de la campaña formal y todavía veo por ahí algunas caricaturas en los periódicos del candidato José Antonio Midt cargando una enorme losa que lleva las siglas del PRI. ¿Tú lo sientes así? Mira, hubo un deslanzamiento de la campaña que arrancó con un relevo en la dirigencia. Y yo creo que de entonces para acá, y así se acredita en todas las impuestas, ha habido un deslanzamiento muy importante. Lo que ese deslanzamiento nos permite, junto con un buen debate, con buenos eventos, es que tengamos matidamente ya en campaña la posibilidad de definir por qué vamos, qué queremos decir en esta elección, qué estamos buscando, qué vamos a hacer en cada uno de los temas que les importa a los mexicanos. Y yo creo que ese deslanzamiento es exitoso. Nos permite acompañarnos, nos permite reivindicar por la historia de compromiso con la educación pública, con las universidades autónomas, con las instituciones, con la estabilidad, pero nos permite también definirnos en esta elección como quienes estamos haciendo equipo, militantes y ciudadanos, para lograr un mejor destino para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos mayores, un planteamiento integral de seguridad. Y yo creo que ese deslanzamiento está dando buenos resultados, está generando una atracción importante, entusiasmo y convicción de triunfo. Oye, al Partido Verde no se le ha visto mucho en tu campaña. ¿Pasa algo ahí? Mira, de hecho, la semana pasada tuvimos, no solo uno, dos o tres eventos importantes, y no solo el Verde, sino Nueva Alianza. Con Nueva Alianza tuvimos un evento muy importante, en la arena México, de hecho, llenó la arena. Fueron más de 15 mil personas, 10 mil se quedaron afuera, enlazados en todo el país. Entonces, es una coalición que está construida sobre la base de que nos vaya bien a todos. Y nosotros vemos actividades y posibilidades reales de enriquecer la estrategia, no solo en la propuesta, sino en la campaña, con el Partido Verde y con Nueva Alianza. Y con los tres, estamos haciendo presencia y estrategia para ganar esta elección. Bueno, viene el último debate de los candidatos a la presidencia en Mérida. ¿A qué José Antonio Mérida se verá en este debate, candidato? Uno experimentado, preparado, con ideas y con propuestas. Sí, los debates siempre son complicados, cada uno seguramente será diferente, pero yo creo que lo que verán es una participación mucho más parecida a la que vimos en el último debate. Son temas todos, en donde he tenido experiencia, son temas todos en los que he trabajado, todos son temas relevantes, y lo que nos va a permitir de nuevo el que contrastemos perfiles e ideas y que podamos volver a ver con caridad que el mejor perfil, las mejores ideas, las que le garantizan a nuestras familias un mejor destino, son las nuestras. Oye, ayer te escuchábamos en campaña poniendo el acento en el tipo de profesor que sigue, pues que apoya tu candidatura y el tipo de profesor que apoya otras opciones. No sé si quieras ampliar lo que comentaste ayer. Pues de manera de un poco escueta porque así son los mítines. Ayer decíamos, yo reitero, el principal compromiso de los maestros siempre es con sus alumnos. Ser maestro es ser una vocación que exige emoción, pero una emoción que se traduce en presencia en presencia con los alumnos comprometidos con ellos o que salgan adelante y lo que ayer vemos y debe de preocuparnos mucho. Es una coordinadora violenta, es una coordinadora que abandona a sus alumnos, que lo secuestre y que secuestra la educación en ánimo de otros intereses. Y llame la atención que lo haga en este momento además de la campaña. Si ahorita que estamos en campaña uno es capaz siquiera de administrar ese rostro a quien está acompañando Andrés Manuel, imagínate la señal enorme de preocupación de manos de quien va a poner nuestra educación que hoy está dispuesto en esta coyuntura a anteponer otros intereses y dejar a miles de niños sin clases y sin oportunidad. Bueno, prácticamente cinco meses desde que dejaste la posición de secretario de Estado para pues enfundarte en el uniforme de candidato. ¿Cómo ha sido esa transición para ti en lo personal? Mira, siempre ha sido una transición complicada. Ser candidato implica desarrollar una serie de atributos que no son los que son compatibles con el servicio público. Uno en la Secretaría de Hacienda por lo que querer hablar que dice generar confianza y aquí lo que quiere uno es hablar fuerte y generar entusiasmo. Ha habido una evolución en la capacidad de hacerlo, ha habido mucho aprendizaje pero han habido también muchas cosas que no han cambiado y que son importantes y esas son la convicción de que un buen diagnóstico, de que un buen análisis, de que hablar con la verdad, de que una historia de vida honesta, de que un conjunto de propuestas que hacen sentido al final son los que la intimidad nos van a permitir resolver esta elección apostándole por el futuro y por la certidumbre. ¿Qué piensas? Yo sé que te lo han preguntado muchas, muchas veces a lo largo de esta campaña pero bueno, no se mueven las encuestas por lo menos la mayoría de las que conocemos. José Antonio te ubican en la mayoría de ellas en tercer lugar. ¿Qué significa para ti esto? Mira, yo veo un poco discrepando lo que tú dices veo una trayectoria creciente en todo. No ha habido una sola encuesta de las que tú conoces que no me ubica en una trayectoria creciente en las últimas semanas y lo que uno quiere en la campaña es que tu mejor momento sea el primero de julio. Tú no quieres que tu mejor momento sea antes o después. Lo que tú quieres es coordinar todos los esfuerzos para que lleguemos al momento cumbre de la elección que es el día de la jornada con los mejores elementos de presencia de activismo de entusiasmo y eso es lo que estamos viendo. Hoy la campaña atraviesa por un buen momento y se refleja en que con independencia de donde me ubiquen algunas en segundo algunas en tercero algunos sondeos en mejor lugar incluso pero todas hubo una campaña creciendo generando entusiasmo y planteando la posibilidad no solamente de contender sino de ganar que es lo que estamos absolutamente seguros batazos. Oye, ¿tú sientes entonces que cuando se conozcan los resultados de la elección se verá una discrepancia entre lo que dicen muchas de las encuestas o han dicho a lo largo de la campaña y el resultado final de los comicios? Como lo que hemos dicho en todos hacemos un descuento de las últimas elecciones en el mundo y en México esa fue la constante lo fue en Brexit lo fue en el caso de una semana antes de la elección de Trump las encuestas le asignaron una prioridad de triunfo a Hillary del 92% lo fue en México en el 2016 en la menaria anticipada de los resultados que se dieron lo fue en Costa Rica en la elección presidencial que vimos hace apenas un mes esto es por eso ningún país se suele con encuestas porque las encuestas son útiles para muchas cosas incluidos para ir ajustando las estrategias de la campaña pero no son predictores de resultados Bueno, oye aquí me preguntan en nuestra audiencia que está escuchando la entrevista pues si ha sentido reclamos por el aumento al precio de la gasolina en tus recorridos por el país Mira, el gobierno no fija el precio de la gasolina como en México se han liberado muchos otros precios o yo creo porque fue un tema que se explicó ampliamente el gobierno no es responsable ya no tiene manera y cualquiera que diga que tiene manera está mintiendo de fijar el precio de la gasolina Bueno, y por último también me preguntan me piden una reacción tuya respecto de información que surgió el fin de semana de tu papel como secretario de energía en la aprobación de contratos entre Pemex y Odebrecht ¿Tendrías alguna respuesta a estos señalamientos José Antonio? Sí, mira ahí está el acta y lo que el acta dice con toda claridad pues es que el convenio se firma mucho antes de que yo haya sido secretario plantean algunas dudas consejeros y lo que el acta resuelve es que yo lo que pido se haga primero que se generen lineamientos para que nunca se acuerde un contrato en donde el consejo tuviera dudas y además que se plantea una estrategia integral de cómo debía manejarse la petroquímica hacia adelante ese acuerdo se vota de manera unánime y lo que el acta pone de relieve es que yo no solo no participo en el convenio sino que instruyo que se modifiquen todos los lineamientos para que el consejo esté permanentemente enterado y que se haga un replantamiento de cuál es la situación que tiene que guardar el desarrollo de la industria petroquímica validando de nuevo que no tuve absolutamente ninguna participación y que no solo sino que te dicen cambiar las reglas para que el consejo siempre estuviera involucrado y que tuvieras una buena estrategia de petroquímica eso es lo que ese señala con toda claridad bueno ahora si ya por último defíneme en una palabra el principal valor de tu candidatura ¿qué es lo que quieres decirle con tu candidatura a los mexicanos? honestidad y compromiso gracias José Antonio gracias Patral gracias José Antonio mi candidato a la presidencia de la república bueno dije una pero me dijo dos honestidad y compromiso es como se define el candidato de la coalición todos por México como se trata de la coalición de la coalición de la coalición gracias